El cuerpo de una ciudadana argentina que estaba desaparecida desde el 3 de marzo fue encontrado dentro de la cisterna de la vivienda que habitaba esto en el balneario de Vallenita en el Cantón Santa Elena veamos a continuación la nota En el balneario de Vallenita del Cantón Santa Elena fue encontrado el cuerpo sin vida de Gabriela Andrea Pedraza de Nacionalidad Argentina quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 3 de marzo el cuerpo fue encontrado en el interior de la vivienda que alquilaba en el barrio Miraflores de este sector moradores se mostraron sorprendidos por el hallazgo Vimos el carro porque pasó entonces nos venimos para acá entonces como ya andamos ya pendientes digamos de esta depresión de la señora que de cuenta vivía en nuestro sector entonces nosotros venimos y nos encontramos con la sorpresa En primera instancia no se confirmaba si el cadáver pertenecía a Pedraza cerca de la medianoche por medio de la red social Twitter el coronel Galo Pérez Dávila confirmó la identidad Tengo 68 años aquí viviendo y nunca he pasado hasta aquí en Vallenita Así es En días pasados ya se había publicado en redes sociales sobre su desaparición medios argentinos también se hacían eco del llamado de familiares quienes pedían información sobre el paradero de la mujer Difundan nuestra búsqueda y nos puedan ayudar que las personas suyas conocidas en Ecuador en Vallenita principalmente que difundan esa parte de allá A partir del martes 3 de marzo no sabemos nada de ella La última información que tuvimos fue de WhatsApp que aproximadamente a las 3 de tarde de Argentina no se subió más nada Vecinos de la extranjera señalan que siempre la veían sola Siempre la vimos sola, o sea ella salía de su casa sola a su trabajo y lo que hacía es saludarnos ¿En qué trabaja? No sabíamos Bienes raíces y en Salinas vendía empanadas y dulces Un taxista habría dado aviso sobre la ausencia de la mujer Dicen que la persona que le hacía el taxi pues era la que dio a conocer que ella no estaba, que no se la ubicaba Entonces así es como la policía comenzó a indagar El cadáver estaba en el interior de una cisterna que había sido sellada Las máculas de sangre encontradas en el inmueble sería la clave para hallar el cuerpo Dicen que dentro de la cisterna Yo no me he acercado porque para mí es algo muy impresionante ver una cosa así El cadáver fue trasladado hasta el anfiteatro del Cantón Santa Elena Se espera en las próximas horas la versión oficial de la policía para conocer mayores detalles de este caso Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao Ahí está mi querido productor muy breve Mayrita es el primer caso que se registra No es el primero No es el primero ¿Se acuerdan de Montañita, las argentinas? Sí, sí, no, pero en Vallenita sí También En Vallenita Una Me refería a la península de Santa Elena Ah, ya, en Santa Elena sí Que no es el primer caso Ah, no, en Santa Elena sí Lo recordamos claramente hace poco el de las argentinas en Montañita En Montañita, claro Que también hicieron la misma peregrinación con unas extranjeras que reclamaban su familia Y a la final resultó... He ido a Bañanita, he estado ahí, he pernoctado ahí Me parece que es un lugar tranquilo y todo aquello Pero no se sabe Habrá que esperar Las autoridades Que revisen Que se informen Que se vayan inteligenciando bien ¿Qué es lo que pasó con esta Argentina? Que lamentablemente la han encontrado sin vida en una cisterna Sin vida en una cisterna Y ahí, pues, como usted dice, es verdad Las autoridades La policía El departamento investigativo Llegará, pues, a dar los resultados Porque la gente El pueblo Sobre todo el pueblo de Vallenita Necesita resultados que le expliquen Porque es un pueblo muy tranquilo Tranquilo Justamente utilizado para descansar Donde van la familia Van la gente Empresarios No solamente van en temporada De fiesta, de feriado Como vamos nosotros Bien, en feriado Soplamos a la playa Hay gente que utiliza los días Que no son de mucha aglomeración Para ir a relajarse A descansar A caminar por la playa A cultivar A cruzar Ideas con muchos extranjeros Y, pues, desgraciadamente Lastimosamente Hay gente que pierde el horizonte Cree que porque una extranjera Anda sola No tiene quien reclame por ella Es un ser humano Así que vamos a ver Esperamos que De pronto ella Se golpeó en la sala Se pegó algunos golpes En la pared Dejó sangre ahí Y de ahí Le dio ganas de bañarse Y se metió en la cisterna Y ella misma Sacó la mano Y selló la cisterna No Puede ser, ¿no? No, ¿qué va a poder ser? Puede ser, ¿no? Ahí, ahí, no ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees Jefferson? No, para nada No Entonces Los resultados apuntan De que fue asesinada Pero por supuesto Y la clavaron Para que Para que No, la metieron en la cisterna Mira, tú mueves